40 concertos, un festival musical itinerante y humano a través de Italia y Europa. En tres ediciones, 305 jóvenes músicos de 7 países del mundo. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. Amicizia, música d'insieme. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. Diálogos a ti. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas. La música, lenguaje al di sopra de las línguas.